Pero lo que sorprendí es que no hizo Playback, bueno que le llamamos Playback en México. Necesitamos hacer lip-sync y es el más concedido por él. Bueno, los vecinos sabían esa canción, es como triste, es como el bosque de la China, pero versión rosa. Gracias por ver el video.